¿Qué es el elefante? Cuando volvieron los demás habitantes del pueblo impacientes, se apilaron a su alrededor, estaban ansiosos por saber cómo era la forma y el aspecto del elefante y escucharon atentos los que les contaron. El hombre que había tocado la oreja, dijo, es una cosa grande, rugosa, ancha y gruesa como un felpudo. El hombre que había tocado la cola, dijo, es delgado, frágil y peludo. El que había palpado la trompa, dijo, es como un tubo hueco que sopla y chupa. El que había tocado sus patas, dijo, es poderoso y firme como un pilar. Cada uno había palpado una sola parte del elefante y todo lo habían percibido de una manera diferente. Ninguno conocía la totalidad, cada uno tenía tan solo un poco de verdad cuando intentaba describir a aquel gran elefante gris. Cuento Oriental.